Día 20, del reto a 21 días, el poder de elegir. Si vives desde el juzgamiento, la felicidad no es completa. La paz, el gozo y la felicidad son producto de sentir gratitud y amor. Cuando yo me siento en gratitud y amor con la vida, tengo que experimentar paz, gozo y felicidad. Cuando alcanzo estos estados de gratitud, este sentir de gratitud. Cuando evito andar por la vida desde el juzgamiento. Cuando me encuentro interpretando el mundo, desde mi óptica, de mi percepción física, de mis ojos físicos, terrenales. Y empiezo a justificar las razones, la opinión, la causa que considero que estoy defendiendo. Si de un lado o del otro. Porque siempre tenemos que elegir entre una cosa o la otra. Que siempre se haga desde la visión de la unión. Nada que se pare es de Dios. Esa es una creencia que yo tengo. Me la he ido forjando. Desde el año 2016. Porque en un tiempo me parcialicé. Y el parcializarse. De lados donde te lleven al enojo. De lados donde te lleven a la separación. Separación me refiero. Enemista. Ya sean por tendencias políticas. Ya sean por tendencias deportivas. Ya sea por fanatismo religioso. Porque la parte... Yo siempre digo que lo espiritual. Desde el punto de vista de lo religioso. La religión. Separa. La política. Separa. Y también el fanatismo hacia alguna... Un estilo musical. O deportivo. También nos lleva a eso. Lo importante es que para nosotros disfrutar acá en el mundo de la forma. Pues tenemos que buscar el equilibrio. Y... Comprender que podemos convivir en este planeta. Todos desde el pluralismo. La diversidad del pensamiento. Y el respeto por el otro. Desde allí nosotros entonces empezaremos a mirar el mundo de otra manera. Si vives desde el juzgamiento. La felicidad no es completa. Si actúo de forma opuesta. Entonces estoy cortando la comunicación con la fuente. Porque para Dios, todos sus hijos, somos uno con él. Somos extensión del Padre. Uno con Dios es mayoría. Me quiero mantener en unión con la fuente. Tengo que empezar a mirar más allá de la forma. Nada que se pare de Dios. Esa es mi creencia. Y se la comparto. Si no eres... De utilizar la palabra Dios. Entonces la deidad con la cual te identifiques. Llámese Jesucristo. Llámese ángeles. Llámese Buda. Llámese poder superior. Llámese universo. Como usted quiera. Dios, universo, mente superior, poder superior. Jesucristo, Buda. Como usted quiera. Hoy. Bien. Hoy es el primero. Gracias.